Muy buenos días, amigos. A través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos con Luis Carlos Vargas, quien es representante de la Unión de Gobiernos Locales, porque el día de ayer seis regidores deciden desafiliarse de la Unión de Gobiernos Locales y solo el regidor Cristian Alfaro vota en contra de una moción que fue presentada por Andrés Stanley, pero fue leída por el regidor de Liberación Nacional, Guido Esteban González. Pues se han dicho muchas cosas ayer, Luis Carlos, se habló de que falta transparencia, de que la gota que derramó el vaso fue un estudio de cargas que de trabajo posteriorizaron a la municipalidad y que ellos no quedaron contentos, inclusive Andrés dice que es vacío, que la forma en como se escobre la Junta Directiva de la Unión de Gobiernos Locales no es la adecuada, que como se estuviera montado y que todo lo maneja el señor Johnny Araya, alcalde de San José. Entonces queremos conocer cuál es la posición que tiene usted como representante de la Unión de Gobiernos Locales. Buenos días. Gracias, Rodolfo. Un saludo para usted y para todas las personas que nos ven por medio del Facebook Live de Periódico Mi Tierra. La Unión de Gobiernos Locales, para iniciar, es una entidad de derecho público. Ya tiene más de cuarenta y cuatro años de existencia, donde hemos estado agrupando y representando a todo el régimen municipal a lo largo de esta historia. Siempre estamos promoviendo aspectos de descentralización y defensa del régimen municipal de una manera mucho más integral. Tenemos una asamblea nacional que es conformada por tres autoridades municipales de cada gobierno local, afiliadas a nuestra organización. En este caso, de la Municipalidad de Grecia en específico, son representantes de la asamblea el señor presidente Andrés Stanley y la señora regidora Mabel Navarro. De manera directa, está el señor alcalde, don Francisco Murillo. Ellos tres forman parte de nuestra asamblea, quien es esa asamblea quien elige a nuestra junta directiva. Ambos compañeros regidores de la Municipalidad de Grecia conocieron en detalle el informe de labores del periodo 2021-2022 de nuestra organización en esa asamblea. Es decir, que también ellos están de acuerdo con nuestras acciones ejecutadas en el municipalismo y de parte de la Juela hay representaciones que se eligen a nivel provincial. Entonces, todas las municipalidades de la Juela, afiliadas a la organización, hacen la propuesta a la asamblea de quienes quieren que los representen en nuestra junta directiva. Ambos regidores y el señor alcalde tienen voz y tienen voto en esa asamblea. Ellos propusieron con el resto de los delegados de la provincia quienes los iban a representar. En ese sentido, acá todo se hace bajo un principio de transparencia, no solamente en la escogencia de nuestra junta directiva, sino también todo lo que pasa a nivel de la organización con la contratación administrativa. Y recordando además que al ser una entidad de derecho público, estamos supervisados y fiscalizados por la Contraloría General de la República. Quisiera entrar un poco más en detalle con respecto a las noticias de la desafiliación que aún no hemos recibido nosotros, pues el acuerdo oficial. ¿El acuerdo fue ayer? Sí, por parte del Consejo Municipal. Sin embargo, sí somos conscientes de esa desafiliación que, como usted bien lo indica, se conoció el día de ayer. La Unión de Gobiernos Locales tuvo un acercamiento el año pasado con los señores regidores y regidoras de este municipio, donde les externamos cuáles eran los beneficios de pertenecer a nuestra organización. Les hicimos una propuesta de generar una comisión para conformar un plan de trabajo durante el primer año que estuviese conformado por regidores en representación del Consejo Municipal y también de la alcaldía por parte de la administración. Sin embargo, esa comisión nunca se conformó, la Unión mandó un oficio diciendo que estábamos en entera disposición, la administración no definió sus representantes, ni tampoco tuvimos ningún acercamiento posterior sobre cuáles eran las principales necesidades de esa municipalidad. Aquí es importante recordar que la organización trabaja de acuerdo a la demanda de servicios y productos que nos pidan, en este caso, las municipalidades. En este caso concreto, no tenemos más allá que la solicitud de estudio de cargas y una solicitud de estudio de cargas también en el Comité de Deportes de Grecia. Esas dos solicitudes fueron tramitadas en tiempo y en forma. lamentamos muchísimo de que en esta última sesión del Consejo Municipal se hiciera discusión sobre el informe del estudio de cargas. Este estudio de cargas quiero indicarles que se realiza de manera técnica por un ingeniero profesional en esa área que se encargó de entrevistar a los colaboradores municipales, excepto la parte operativa, por un tema ya de estructura, ahí se hace todo el análisis, esa información es validada por las jefaturas de cada uno de ellos. A nivel de departamento, la jefatura valida que lo que el colaborador municipal nos dijo es veraz, que eso es cierto, que el funcionario hace esa actividad. Posterior a esa validación, la unión hace un informe, hace una serie de recomendaciones técnicas y se lo enviamos a la alcaldía para que la alcaldía nos dé retroalimentación, poder adaptar el documento o el informe y posteriormente se estaría subiendo al Consejo Municipal para el conocimiento y discusión de ese estudio. Teníamos programado una reunión con la alcaldía para el viernes veintidós de julio para poder conocer este informe, saber cuáles eran sus apreciaciones y el veintiséis teníamos audiencia en el Consejo Municipal. Bueno, tiene, porque ayer dijeron que sigue en pie, yo no sé cómo, pero ayer se desarrollaron y dicen que sigue en pie, ahora el veintiséis. Claro, entonces, ese veintiséis nosotros después de la revisión técnica, después de la retroalimentación de las jefaturas, de la retroalimentación de la alcaldía, subimos el documento al Consejo Municipal, que es el ente político que va a tomar la decisión. Sin embargo, nos toma por sorpresa que hayan entrado en discusión de un informe que no conocen en realidad, porque no lo hemos presentado, no se ha obtenido retroalimentación de la alcaldía hasta el veintidós que teníamos. Sí, le voy a adelantar algo, Luis Carlos, nosotros como medio de comunicación lo teníamos desde la semana pasada. Claro, sí, eso que ustedes tienen es una propuesta inicial, que eso siempre se maneja en toda la dinámica municipal, evidentemente, pero yo tampoco soy ingeniero, no puedo entrar a criticar algo que yo no tengo el conocimiento profesional. Para quedar claros en algo con ese estudio de cargas, porque es importante lo que usted está diciendo, ese estudio de cargas no se dio, no se dio a filtrar o no se dio a dar a conocer todavía, porque ustedes no han hecho la presentación oficial, es así. Bueno, en efecto, no ha cumplido con todos los procesos de validación dentro de la municipalidad. Ya cumplió el proceso de validación con las jefaturas de todos los departamentos, ya los jefes de esos departamentos nos dieron los insumos que ellos tenían, se hicieron algunos ajustes que nos pidieron y se le hace envío a la alcaldía. El veintidós teníamos reunión con doña Nora y con don Francisco, ahí íbamos a conocer el informe, algunas de sus apreciaciones, y preparábamos el informe final para llevarlo al Consejo Municipal. Ahí hacíamos la siguiente presentación con los detalles o los resultados del informe y nuestras recomendaciones técnicas, no políticas. Eso es muy importante mencionarlo. Nosotros desconocemos cuáles son los requerimientos o las necesidades políticas del Consejo Municipal, pero sí podemos basarnos en criterios técnicos y profesionales para poder defender un documento. Estamos claros que la Unión siempre busca optimizar el recurso humano y sobre todo que se vea mejor estructura a toda la municipalidad para que eso se vea reflejado también en los servicios que se le ofrece a la ciudadanía, en este caso del cantón de Grecia. Entonces, este informe iba a ser conocido hasta el 26, sin embargo, pues ya han entrado en algunas discusiones previas a ese informe. Pero además quiero decirle, don Rodolfo, de que la unión de gobiernos locales, a pesar de que no hemos recibido solicitudes en otros temas, sí hemos avanzado con la municipalidad de Grecia. Hicimos envío de una propuesta del reglamento de movilidad peatonal. Hicimos también envío de una propuesta del reglamento de comercio al aire libre. Hoy participamos también con todas las municipalidades en el envío de la propuesta del reglamento para la apertura a la oficina del adulto mayor y personas con discapacidad. Ahí incluso nos acompañó doña Cristina Céspedes, de la Municipalidad de Grecia. Nos acompañó también doña Seide, la encargada de recursos humanos de la Municipalidad de Grecia. Entonces, hemos estado trabajando continuamente con este municipio. Hemos estado ya en dos sesiones en el Consejo Municipal de Grecia. En una de ellas nos invitaron para hablar sobre el tema de policía municipal. Ahí se conversó sobre cuál es el manual, cuáles son los requerimientos para la apertura de la policía municipal. Sin embargo, no había voluntades políticas en ese momento para aperturar plazas, ni políticas, y al parecer tampoco financiera. Al menos eso fue lo que nos dijeron en su momento. Y por ende, la Unión no puede capacitar a policías municipales si no hay policías municipales. Y era poco de lo que ayer mencionaba el señor presidente, de que nos habíamos comprometido en esos temas. Pero sí hemos estado acompañándolos. La Unión tiene todo un manual. Tenemos contactos con la Embajada de los Estados Unidos. Fuimos con la Embajada de los Estados Unidos a la Municipalidad de Grecia, con el señor alcalde. Ahí hemos estado participando constantemente. Entonces, sí hemos hecho. Hemos hecho por el municipio. Le reitero que trabajamos por demanda. Y si las municipalidades no nos piden, tampoco podemos nosotros tener alguna intromisión a la autonomía municipal. Lo que hacemos es acompañar y recomendar. Y eso lo hemos hecho y consta, además, en todas las actas del Consejo Municipal. También quiero decirle que, con respecto a una propuesta del reglamento de becas, la Municipalidad de Grecia, en efecto, nos convocó. La sesión luego se canceló y estamos a la espera de la reprogramación. Lo mismo pasó en el caso de una propuesta o de análisis del reglamento de lo de los parquímetros. Querían hacer algún tipo de exoneraciones. También estamos a la espera de esa convocatoria. Nosotros tenemos de respaldo todos los correos electrónicos. No hay ningún problema bajo ese mismo principio de transparencia, donde hemos contactado a los diferentes colaboradores municipales que nos han definido por parte de la Administración y también por parte de la Secretaría del Consejo Municipal. Y en eso hemos estado. La organización siempre va a estar al lado de las autoridades municipales, de todos los técnicos, y también procurando siempre que lo que pase en ese municipio sea de bienestar y de mejoría para la ciudadanía o los contribuyentes de ese municipio. Luis Carlos, ¿le sorprende la decisión que toma el Consejo Municipal de Grecia? Y lo que se dice, ¿verdad? Sí, es una decisión que acá todavía no hemos recibido ese acuerdo del Honorable Consejo Municipal. Sabemos que es un ente político que tiene su autonomía para la toma de decisiones y siempre vamos a ser respetuosos de las decisiones que tome en el seno de ese Consejo Municipal. Inclusive, se habló Andrés Stanley, el presidente municipal, habla de que una de las cosas por las que ellos deciden desafiliarse es porque en salario se gastan 500 millones de colones. ¿Ese monto es exacto? Tenemos una planilla en efecto de 500 millones de colones para atender más o menos 40 colaboradores municipales que se encargan de atender las 83 municipalidades del país, brindando servicios profesionales a las municipalidades, a costos muy, muy, muy bajos. Por ejemplo, el estudio de carga, la municipalidad tenía de Grecia un presupuesto de 30 millones, si no me equivoco, y de cuota estaban pagando 5 millones. Entonces, pues bueno, ahí usted puede hacer los balances y saber dónde se pueden recortar algunos recursos y poder aprovecharlo en otro sentido. Así que nuestra organización, pues sí, tiene esa planilla, pero se encarga justamente de facilitar las condiciones en las municipalidades para que las mismas tengan un ahorro significativo para que sea de impacto en los contribuyentes. Ahora, ¿se podría considerar que esta desafilación, se va a decir muy claro, es una sacada de clavo de la fracción de liberación con usted? ¿Va usted a ver el candidato de liberación, ¿verdad, diputado? ¿Y que esté mezclando la política en ese asunto? Bueno, en este caso, Rodolfo, yo aquí estoy en calidad de colaborador de una organización que no quisiera, pues, mezclar ambos aspectos, y le reitero, somos respetuosos de la decisión de ese consejo municipal. Cada regidor y regidora tiene sus propios criterios para la toma de decisiones. Yo lo que sí le puedo decir es que en la Asamblea Nacional de Municipalidades, tanto el señor presidente, don Andrés Stanley, y la señora regidora Mabel Navarro, ambos votaron afirmativo por nuestro informe de labores, participaron en el proceso de elección de nuestra junta directiva, y nosotros estamos siempre anuentes a trabajar en pro del régimen municipal. ¿Cuánto es el aporte que le da Grecia a los niveles locales por año? Bueno, en este último aporte, bueno, no lo tengo ahora a mano. Porque allí se dieron dos montos, entonces no quedó claro. Primero dijeron que cinco millones, después que ocho, entonces... Sí, es que el presupuesto varió. En principio estaba en 1.5% por el tema de la pandemia, y luego pasó al 2.5% del presupuesto. Es una información que yo le puedo facilitar sin ningún problema, y además indicarle cuántas cotas ha pagado, en este caso, el municipio de Grecia. No quiere decir que porque tenga el porcentaje ya establecido, quiera decir que no lo hayan depositado. Eso va a ir dependiendo de la presupuestación, la aprobación de la Contraloría, y los diferentes depósitos que acá se vayan a ir reflejando. Pero en principio es 2.5% el presupuesto. Bueno, ayer el Consejo tomó el acuerdo, falta que quede el acta en firme. ¿A partir de cuándo termina ya la relación con Grecia? ¿A partir de que el acuerdo quede en firme, o todavía tienen todo este año, o trabajando con Grecia? Bueno, en este caso nosotros, por acuerdo de nuestra Junta Directiva, tenemos priorizar las acciones de la organización con las municipalidades afiliadas. Eso quiere decir que en el momento que seamos notificados por parte del Consejo Municipal, en ese momento la Unión, pues también tendría que disminuir sus beneficios y acercamientos con este gobierno local para priorizar otros gobiernos locales que sí continúan en nuestra organización. Si no, no tendría sentido el efecto asociativo, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en eso, y en el momento que seamos notificados, lo veremos con nuestra directora ejecutiva y en el seno de nuestro Consejo Directivo para que sí tomen las decisiones respectivas. Ahora, le preocupa que las municipalidades de la zona occidente se estén desafiliando, porque Sanché también tomó el acuerdo, ¿verdad? Y tengo entendido que Sanché también lo va a hacer. Sí, esto es una dinámica común de la organización. En los momentos de formulación de los planes operativos anuales, siempre hay algún tipo de recorte que buscan las municipalidades. Sin embargo, también es cierto que estamos buscando y ya tenemos bastantes avances con otras municipalidades como Santana, San Pablo, Dota, Puriscal, que estamos también en proceso de afiliación. Entonces, esa es la dinámica de nuestra organización. Se va uno y vienen otros. Así es, y posiblemente en un tiempo vuelva la municipalidad de Grecia y posiblemente luego vuelva Sarchí. Y esa es la dinámica común de la organización. Ya tenemos más de 44 años de existir. Hemos pasado por esto ya muchas ocasiones. Y más allá de generar algún tipo de diferencia con el municipio, siempre buscamos cómo colaborarles, cómo apoyarles desde las diferentes áreas. Porque a final de cuentas, cuando todas las municipalidades están bien, Costa Rica está bien y esa sería nuestra visión de descentralización, del fortalecimiento del régimen municipal. Y cuando aquí trabajamos en incidencia política, el día a día, en darle seguimiento a lo que pasa en la asamblea legislativa, aquí no se beneficia a un municipio, se benefician todos y además toda la ciudadanía. Muy bien. Agradecerle, Luis Carlos, por esta amplia explicación de la posición que ha tenido la Unión de Gobiernos Locales ante la desafiliación ayer que tomó el seis regidores de siete del Consejo Municipal de Grecia. Muchas gracias, Rodolfo, que estén muy bien. Aquí quedo a las órdenes. Muy bien, que pase, un feliz día. Gracias, igual. Gracias. 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 Gracias.